Música Alcaldes de Nariño se unieron a la voz del gobernador para pedirle al gobierno nacional soluciones inmediatas frente al paro indígena. El cierre de la vía panamericana en el departamento del Cauca ha desencadenado uno de los coletazos más fuertes para el departamento de Nariño. En los 64 municipios se evidencia una fuerte crisis social y económica, por ello se hace necesario aplicar medidas urgentes en el territorio. Con todos los alcaldes hoy llegamos a una sola conclusión y es que aquí solamente el diálogo puede levantar este bloqueo, es la presencia del señor presidente Duque en la mesa de negociación lo más urgente posible. Los alcaldes mediante comunicado a la opinión pública se unieron a la voz del gobernador en defensa de la integridad de las comunidades indígenas y pidieron al gobierno nacional llevar a cabo diálogos en el territorio y no desde el escritorio. Respaldamos la postura del gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, en sus gestiones con el fin de que el presidente de la república y los dirigentes del paro establezcan un diálogo directo a fin de lograr una pronta salida a los bloqueos en la vía panamericana. Los alcaldes tomaron la vocería de sus comunidades y pusieron en evidencia la escasez de productos básicos de la canasta familiar, la pérdida de productos agrícolas y lácteos, los problemas de movilidad por la falta de combustible y las millonarias pérdidas económicas. Los llamados que hace la comunidad frente a las diferentes necesidades. Cuarto, pedirle al presidente que se evalúe los perjuicios que se están ocasionando a nuestro departamento y que se plantee algunas soluciones alternativas cómo se van a hacer estos reparos a nuestras comunidades. Cada día que pasa acrecenta la problemática en la región, sin embargo el gobernador Camilo Romero continúa en el Cauca buscando planes de contingencia para evitar mayores estragos. Gracias por ver el video.